Si quieres ser rico, tienes que saber por cuál tipo de ingresos debes trabajar, cómo conservarlo y cómo protegerlo para no perderlo. También decía, si no entiendes las diferencias entre los tres tipos de ingresos y no aprendes lo necesario para proteger dichos ingresos, lo más probable es que pases la vida ganando menos de lo que podrías y trabajando mucho más de lo que deberías. Mi padre pobre pensaba que lo único que se necesitaba para tener éxito era una buena educación, un buen empleo y años de trabajo arduo. Padre Rico estaba de acuerdo en que una educación de calidad era importante, pero para él era fundamental que Mike y yo aprendiéramos las diferencias entre los tres ingresos y por lo cual de verdad valía la pena esforzarse. Para él, eso era lo fundamental de la educación, conocer las diferencias entre los tres ingresos y desarrollar las habilidades para invertir y así adquirir los distintos tipos. Era lo mínimo que, según Padre Rico, debería saber cualquier persona que estuviera en busca de la riqueza y la libertad financiera, esa libertad tan particular que sólo unos cuantos llegarán a conocer. Y tal como él mismo lo dijo en su primera lección, los ricos no trabajan para obtener dinero, ellos saben cómo hacer que el dinero sea el que trabaje arduamente para ellos. Padre Rico decía, el ingreso ganado u ordinario es ese por el que trabajas, el ingreso pasivo y el de portafolio son los que trabajan para ti. Conocer esa pequeña diferencia fue algo muy importante en mi vida, o como Robert Frost escribió al final de su poema, y eso hizo toda la diferencia.